Amigos, quiero saludarlos. ¿Cómo están? Ya prácticamente llegamos a mitad de semana, pero mire, antes tenemos que ir a Zacatelco, en Tlaxcala, porque ahí pobladores fueron sorprendidos a golpes cuando intentaban tomar la presidencia municipal. El asunto es que acusan que quienes los contuvieron y fue con violencia fue un grupo de civiles, o al menos un grupo vestido de civiles. Eran policías, eran golpeadores profesionales contratados. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que están tratando de explicarse. En este momento, bueno, la presidencia no ha dicho nada con respecto a este asunto. Le vamos a presentar los detalles, porque también la violencia se hizo presente ahora en Tlaxcala. En otras cosas, también le voy a platicar en esta dinámica lo que sucede en la colonia Guadalupe Hidalgo, en Puebla. Amantes de lo ajeno, delincuentes, pues, ladrones hurtando lo que no es suyo, haciendo, pues, esto, lo que ya es una constante, la inseguridad, haciéndola presente. Vaya, vaya circunstancia, piden más rondines, más seguridad de los habitantes, los vecinos de esa zona. Les voy a mostrar las imágenes y también las imágenes de lo que están haciendo en San Pedro de Cholula, reforzando, reforzando la seguridad en estas fiestas decembrinas. ¿Para qué? Pues, para tratar de que sea, al menos, una fiesta más tranquila para los habitantes de ese lugar. Y también le voy a platicar en otra dinámica, pues, lo que está sucediendo con la mañanera. Ya sabe, el presidente de la República, siempre presente con lo que refiere en sus dichos, en sus versiones, en Palacio Nacional. Le voy a referir lo que pasó el día de hoy. Por cierto, ya retornó a Nuevo León y a la gobernatura Samuel García, después de una frustrada y fallida pre-campaña presidencial. Esto y más, ya lo sabe, justo a las 13 por el 13 en Noti3. Y ánimo, que casi llegamos ya a mitad de semana.